¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? Atención, en el día de hoy tenemos noticia. Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon Go, de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Atención, Keybrons, tenemos que Regidrago llega a las incursiones de élite. ¡Bien! Keybrons, nuevo Pokémon a registrar. Pokémon, bueno, un Pokémon interesantísimo, ¿vale? Es un Pokémon legendario y eso siempre, ¿no? Registrar un nuevo legendario, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta y espero que a vosotros también. Os comento la noticia y os doy una pequeña explicación de qué tan bueno es Regidrago y qué útil no será y demás. Tenemos la noticia que dice, ¿se consideran un entrenador de tipo dragón? Descubre qué tanto lo eres combatiendo a Regidrago en incursiones de élite. Fecha y hora. Regidrago hará su debut en Pokémon GO el sábado 11 de marzo, este mismo sábado en incursiones de élite. a las 11 de la mañana, a las 2 del mediodía y a las 5 de la tarde, ¿vale? Tenemos tres franjas en las cuales vamos a poder hacer Regidragos. Eso siempre es interesante, ¿vale? Voy a intentar hacer los máximos posibles para conseguir Caramelos XL y estas cositas, pero bueno, será complicado en incursiones de élite conseguir Caramelos XL de un Pokémon así, pero bueno, por lo menos hacernos con uno bueno, yo que sé, ¿sabes? Yo que sé. Así que ya lo sabéis. Tendremos también una investigación temporal. Una investigación temporal estará disponible para entrenadores que completen una incursión de élite. Esta incursión, o sea, esta investigación temporal solo podrá ser recibida una vez. Complétala para ganar Caramelos de Regirock, Regi Ice y Regi Steel, ¿vale? O sea, la que hagamos una incursión de élite de Regidrago nos van a dar una investigación de estas, ¿vale? Temporal en la cual pues nos darán Caramelitos de estos tres Pokémon. No está mal, ¿vale? Además, quiero daros una pequeña explicación de qué son las incursiones de élite. Para la gente que no lo sepa, las incursiones de élite son un tipo diferente de incursiones donde los jefes de incursión aparecen de un huevo especial que tarda 24 horas en abrirse. O sea, tú verás el huevo y tardará 24 horas en abrirse. Una vez este huevo se abra, el jefe de incursión pues básicamente estará disponible 30 minutos, ¿vale? O sea, 24 horas de espera y 30 minutos. ¿Por qué esas 24 horas? Básicamente para organizaros, ¿vale? Ya que tenéis que recordar que estas incursiones solo se pueden realizar presencialmente. Así que reúne a tus amigos para una batalla épica. Ya sabéis, que los tenéis que organizaros para ser los suficientes para poder tirar a ese Pokémon en persona. Lo digo para que, bueno, como tenemos 24 horas pues podemos decir, mira, primero haremos este a las 11, este a las 11 y cuarto, este a las 11 y 25, este a las 2 y punto, este a las 2 y tal. Bueno, puedes organizarte para hacer, pues yo que sé, por 9 a lo mejor, ¿vale? Como mucho creo yo, pero bueno. Ahí está. Además son presenciales, está bastante bien porque volvemos a ver a la gente ahí unida otra vez y eso siempre está bien. Vale, hasta aquí lo que es la noticia, ¿vale? Ahora os voy a comentar un poquito qué tan bueno es Regidrago. Me preguntaréis, vale, ¿y este Pokémon qué? ¿Es muy top? ¿No? Bueno, Regidrago, ante todo, deciros que es un Pokémon legendario de tipo dragón que apareció por primera vez en la región de Galar. No hace mucho, ¿vale? No hace mucho porque Galar es relativamente, pues bueno, la última espaldea, la anterior es Galar, o sea, podéis contar, ¿no? Hace muy poquito. El cuerpo de Regidrago está compuesto de energía dragón cristalizada más densa conforme más cerca de su centro está. ¿Vale? Esa es la energía es más densa conforme más cerca de su cuerpo está. Gracias a la composición de su cuerpo, Regidrago es capaz de hacer que los movimientos de tipo dragón sean más poderosos cuando los usa él. Debería un enfado es más poderoso cuando lo usa Regidrago que cuando lo usa un Rayquaza, por deciros algo, ¿vale? Cuenta la leyenda que el Pokémon legendario Regigigas intentó crear un Pokémon utilizando energía dragón cristalizada, pero esta se agotó antes de que pudiese hacer otra cosa que su cabeza. Esa es su cabeza es todo el Pokémon. La gente temía que si Regidrago conseguía completarse la destrucción asolaría su tierra de modo que lo encerraron en un templo. Pobrecito, ¿no? Nuestro amigo Regidrago encerrado en un templo. Bueno, al ser de tipo dragón que nos tengo que decir que la mejor manera de derrotarlo lo habéis preparado os tenéis que llevar Pokémon de tipo dragón, Pokémon de tipo hada y Pokémon de tipo hielo, ¿vale? El 100%, cuando os salga ya para capturarlo, en nivel 20, ¿vale? Básicamente es el 1699 y con el clima viento a favor, o sea, a nivel 25, es el 2124, ¿vale? Así que ya lo sabéis, si os sale el 1699, relajaos para lanzar bolas porque es el 100% y si os sale el 2124, igual, ¿vale? Con cuidado, ¿vale? Con cuidado. Los puntos máximos que puede alcanzar a nivel 50 con caramelos XL es de 3361. A diferencia de Jupa desatado, derrotar a Regidrago en incursiones de élite debería ser fácil, ¿vale? Entre 3 o 4 personas creo que se podría realizar, ¿eh? Es un poco arriesgado decir eso, ¿vale? Pero, bueno, quizá 4 o 5 seguro, ¿vale? Regidrago puede aparecer, puede aprender, perdón, solo un solo movimiento rápido que es mordisco de tipo siniestro. Esto lo hace, esto lo hace, ojalá, aprendiera otro de tipo dragón, pero bueno. Y los ataques cargados que puede aprender son hiperrayo de tipo normal, pulso dragón de tipo dragón y enfado que también es de tipo dragón. Con estos ataques que os acabo de decir, ¿vale? Os habréis dado cuenta que al no tener un ataque rápido de tipo dragón, este Pokémon no sirve para el juego en general, ¿no? Como, como, ya que hay otros dragones muchísimo mejores que Regidrago y que tiene ataques encima de tipo dragón, que tiene el 20% del bonus de tipo. Lo mismo sucede en el PvP, que, Ibrons, mordisco, es un ataque rápido bastante malo y no cuenta con ningún ataque cargado que permita spamear o lanzar rápidamente. Los tres requieren de mucha energía, tanto pulso dragón como enfado como hiperrayo, ¿vale? Así que es un Pokémon que realmente en un principio hasta que no le cambien los movimientos, ¿vale? No va a ser muy útil, Ibrons, no va a ser muy útil, ¿vale? Así que registrándolo, consiguiendo alguno y eso yo creo que ya está bien, ¿vale? Deciros que en definitiva Regidrago hace su debut en Pokémon GO, pero es un Pokémon que por el momento y siempre recalcando que por el momento no sirve para nada más que para registrarlo en tu Pokédex. Así que ya lo sabéis, Ibrons, como mínimo haceros uno, registrarlo y no sufráis si no conseguís caramelos ahí a saco o caramelos XL o tal, no pasa nada, Ibrons, porque por el momento es un Pokémon y recalco, por el momento de nuevo es un Pokémon que no sirve mucho en Pokémon GO. Así que Ibrons, esta es la información que os puedo dar, espero y deseo que me apoyéis con un like súper fuerte en este vídeo y en todos, claro, comentad qué os parece, ¿vale? Que se haya Regidrago aquí en estas incursiones y sus movimientos que tiene, suscripción y campanita siempre para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español, este es vuestro canal y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo Ibrons vuestras capturas BOSS!